Ay, quiero bailar con mi gordito Me gusta su meñaíto Aunque digan lo que digan No gozaría sin mi gordo Ay, quiero bailar con mi gordito Él es un gordo sabrosón Yo sé que todas me lo envidian Baila conmigo y nadie más Ay, corto golpito Tú me das mil cariñitos Mi amorcito Corto golpito Quiero que sepas que te adoro Que te quiero Corto golpito Tú me halagas más que nadie Cariñito Corto golpito Me gusta tu bailadito ¡Epa! Goza mi gordito ¡Ay! ¡Ay! Quiero bailar con mi gordito Él es mi cariñosito Es su forma de quererme La que me hace enloquecer ¡Ay! Quiero bailar con mi gordito Él es el único capaz De hacerme enamorar De cantar y de bailar Ay, corto golpito Tú me das mil cariñitos Mi amorcito Corto golpito Quiero que sepas que te adoro Que te quiero Corto golpito Tú me halagas más que nadie Cariñito Corto golpito Me gusta tu bailadito ¡Epa! Báilame corto ¡Uh! Báilame corto Báilame corto